Este es el pedal Ivanes TS9 DX Turbo Tube Screamer, este pedal es hecho en Japón y fue diseñado en el año 1098 y lanzado al mercado para compensar la necesidad de tener un TS9 tradicional más tres modos que lo que hacen es amplificar su señal, elevar su nivel y eventualmente tener más ganancia. Esta versión de Ivanes, según especificaciones del fabricante, en el modo TS9 tiene el mismo circuito y suena igual que su similar que es el TS9. Si lo cambiamos al modo Plus aumentan los medios bajos y caen un poco los agudos, por eso en algún momento es necesario, si quieren ocuparlo en este modo, corregir los niveles de distorsión que necesitan y corregir el tono del efecto, es decir, más agudo para estos otros modos. En el modo Hot suena similar al modo Plus pero cae un poco la distorsión, suena más potente por lo tanto también hay que regular un poco el nivel. Y en el modo Turbo es el modo que suena más potente, con más energía y tiene a la vez más peso y puede lograr tener mayor ganancia controlando el drive. Vamos a probar el Turbo Tube Screamer con una guitarra Guild Hamburger S300D del año 78 y un amplificador Fender Hot Rock Debil de 2x12. Ese es el sonido limpio de la guitarra. Lo activamos y estamos en el modo TS9, drive, nivel y tono en la posición media. Vamos a cambiar el modo, inmediatamente notamos que sube el nivel. Vamos a entrar. Vamos a empezar. Vamos a empezar sube el nivel. Vamos a empezar. Modo Turbo Vamos a ver ahora cómo puede ver con nivel de distorsión en los distintos modos Modo T-S-9 Modo Plus Hot Turbo Modo Plus Modo Plus Modo Plus Modo Plus